Buenas people, Jolius nuevamente acá trayéndole nuevo contenido de Elden Ring. Vamos a ir a la Galería Gael, donde vamos a poder encontrar una excelente arma. Y si matamos a un jefe que es bastante molesto, también vamos a obtener una muy buena arma. Así que vamos a ir todos por acá, esquivando a estos perritos. No nos interesa, como vemos, cuando vemos esa torre de frente vamos tirándonos para la izquierda. Ahí vemos a la derecha una horda de no muertos. Cruzamos este pueblo destrozado. A la izquierda tenemos una gracia. Saltito, saltito. Seguimos. Cómo me gusta usar a torre entera, ¿eh? Cruzamos todo este pequeño cementerio. A ver, acá no era. Acá, donde está la ramita. Vamos bajando. Bajamos. Bajamos. Y ahí sí. Ya estamos en la entrada de la Galería Gael. Tendrá algo que ver con el esclavo Gael de Dark Souls 3. Quién sabe. Vamos a sorprenderlo. Ahí va. Ahí va. Opa. Ahí va. Ahí va. El viaje hacia abajo va a ser duro, ¿eh? Bueno. Vamos a ver por dónde saltamos. Por acá. Ahí va. Otro saltito. A ver qué hay acá. Umbra piedra, bien. Va a seguir saltando. Ahí va. Hoy hay una gracia. Y los dos cadáveres que nos dan Z. Espada recta del juramentado. Habilitamos la gracia. Descansamos. Es costumbre, ¿no? Es costumbre, ¿no? Ya ponerse a descansar. A ver. Ahora tocamos el efigie por si morimos. Que es medio absurdo porque tenemos la gracia al lado. Pero. Bueno. Ahí tenemos uno. Vamos a agacharnos. Así. Lo sorprendemos. Con una inyección de metal. Ahí va. Listo. Ahí va. Estos son duros. Como que rebota el espada. Ahí va. Vamos a sorprenderlo. Ahí va. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. A ver qué hay acá. Una runa. Ahí están los pechos. Excelente. Piedra de forja. Hay más de estorbillo. Ahí va. Ahí está la mamá. Esta cueva la vamos a dejar para después. Vamos a seguir explorando. Están trabajando los amigos. A ver este. Hola. Ahí va. Ahí va. Ah. Piedra de forja. A ver. Vamos a sorprender a este. Uy. Hay una de derecha. A ver si te pide refuerzo. ¿Quién vas a llamar? A ver si viene alguien. No. No debe ser porque los maté antes. A ver. Hola. Esto es tan duro. ¿Cómo rebota? Ahí va. Piedra de forja. Ahí me quedó algo. Oh. Una pata dorada. Igual ya tengo el escarabeo. Así que. Rebota. 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 Ahí va. Ahí ya hay otro que está picando. Vamos a despertarlo un poquito del sublecargo. Ahí va. Ahí está. Ahí hay un soldado. Y. Hay otro que está acostado. Vamos al soldado. Primero. Está crítico. Opa. Vengan de a uno. Ahí va. Vos vas a morir primero. Y ahora sí te toca vos. Saltito. Ahí va. Bueno. Quedó todo limpio. Vamos por acá. Hay uno que está ahí. Agachamos. Y. Escalerita. 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 Hay uno acá. Acá. Ahí va. Hay algunos que tienen el canasto ese. Iluminado tipo de celeste. Como el que maté antes. Y este iluminado de color. Así como que si estuviera prendiéndose fuego. Ahí va. Ahí va. Aquí irla. Más pie. A ver acá. No se ve nada. Puertita de jefe. A ver acá. Este es un enemigo. o. No. O. Este esencial. Este es suposo ser un final. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Tiene cosas extrañas ocurren por el mar. Como estoy�슓. Pero. Oh Dios. Ese final no. Ha 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 ha. Es hora de ir a la festival. En el castillo de Redmayne. En el edad. La torta. Estad. Es hora de ir a la festival. me repite lo mismo más piedra de forja una gracia qué se ve por ahí no llego a ver pero algo hay ahí a ver a dónde termina esto es la salida entramos por cada elite y terminamos saliendo por ahí recorre toda esta galería esta cueva con las dos vamos a marcarlo bueno vamos a ver qué hay en esa puerta a ver qué encontramos acá qué es esa cosa oh ah bueno ya me estoy prendiendo fuego esto de dragón no tiene nada parece una salamandra me hace acordar a esas salamandras que había en el dark show 2 lo único que esto tiene alas y tiene como una especie de que tiene una espada en la mano se dolió eh que bicho horrendo eh a la panza a la panza vamos ahhh a él el fuego no le hace nada esperíamos en este lugar que es su casa bueno de acá no salgo vivo eh de acá no salgo vivo y no me mandó al inframundo vamos a ver ahora se viene la segunda cambiamos de arma ahí va este te duele más no martillo de guerra te hace más daño ahí en el medio está nuestra muerte ahí está me amó me amó en ese ojo tiramos veneno ah maldito lagarto va tirada va tirada de fuego va prendiendo fuego todo tira lava la porquería de esta ahí está ah el veneno está haciendo un poco de efecto ahí está se queda poco se queda poco ahí está lo subíamos de nuevo guau quiero darle en el ojo en el ojo ahí está ahí está ya casi morí ahí vamos ahí está tomás porquería corazón de dragón velo lunar a ver qué arma es esta tengo tanta que siempre me confundo dónde está a ver ahí está velo lunar es una katana recuperamos nuestras runas estuvo duro no sigue diciendo lo mismo pensé que iba a decir algo porque había matado al dragón vamos a descansar y me había quedado una parte de la cueva no sí a ver vamos a mirar esa parte a ver qué encontramos me confundí para el otro lado a ver sigue el amigo acá acá es donde matamos a ese lagarto asqueroso mira por acá a ver están todos trabajando oh el mazo el martillo es otra cosa hay uno acá que me espera a ver hola acá ahí están estos tres acá saltito ahí está uno ven saltito derré ahora sí toma ahí va ahora te toca a vos vení vení ahí está piqueta vamos a limpiar un poquito con las dudas acá está acá está este saltito crítico a quién vas a llamar están todos muertos toma ahí está a ver con el mazo los duermo de una ahí va bueno mazo martillo es lo mismo bueno me faltas vos no más anda a visitar a tus amigos toma no más no más aquí está aquí está un ratito ahora sí aquí ya está aquí está las porquerías a ver vamos a ver qué hay en esta cueva está lleno de estas porquerías está la mamá a la izquierda uno menos dos tres uy ahí viene la mamá se enojó se enojó se enojó está tirando toda su pudrición toma mamá vení ahí tenés poco de veneno exactamente a la izquierda le está haciendo afecto el veneno está enloquecida ahí la seguimos y seguimos dándola toma Ya te estás envenenando Le va a matar el veneno Está enojada No se ve nada ahí Estoy adentro Ahí va Y que me das Huevo de pulpo Bonicito queda Bueno Más piedra de forja A ver que hay acá Najinata cruciforme A ver vamos a mirarla Ahí está No tengo los estados Es una especie de alabarda A ver Cargado A dos manos Ahora vamos a probar el combat art Bueno Nada del otro mundo La verdad que no me convence Vamos hasta la salida Bueno Pudimos farmear Acá me quedó una de estas Pudimos farmear piedra de forja Nos dio esta arma Nos dio una katana La lagartija esa de fuego Así que se podría decir que Fue bastante productivo Incursionar en esta galería En esta mina Vamos a descansar Vamos a descansar Y vamos a salir Por el lado verde Entramos por el lado Putrefacto Y salimos por el lado verde Ahí estamos Así que bueno gente Esta fue la galería de Gael Mi nombre es Julius Espero les haya gustado el contenido Les voy a seguir trayendo Cualquier cosita que encuentren Mientras navego por acá Por el mapa del Den Ring Así que nos estamos viendo Chau chau Chau